Estamos en agosto, el mes de las vacaciones por excelencia. Y hoy, en Lini, Badajoz, queremos saber dónde les gusta veranear a los pacenses. ¿Dónde quieres ir de vacaciones? A Tarragona. Nosotros en Islantilla, en Huelva. Me gusta ir mucho a la playa, que es lo que más me gusta. Y a Portugal, a Sesimbra. La Costa del Sol o por ahí. No sé, ciudades nuevas. Si yo tenemos conocido, pues nos gusta por siempre, pues eso, conocer ciudades nuevas. Claro. Me gusta más el sur. Sí, la zona de Andalucía, de Málaga, toda esa zona. El año pasado fui a Portaventuras, que me lo pasé genial. ¡Ah, yo también quiero ir a Portaventuras! Claro. Hombre, la Sierra de Extremadura, el norte, Sierra de Gata, la Surde y Ejerte. Porque de Gata, a ver mejor de rodillas. Estamos hablando, estás grabando, al favor. Pues mira, nos gusta veranear a la playita, que es donde me gusta estar, por la zona de la TVC, y por Baleares, que hemos venido allí, o por Huelva, por Málaga, una cosita de esas. ¿Y veis mucha gente de Badajoz por esa zona? Sí. ¿Aquellos Badajoz? Sí, sobre todo más por Huelva, y eso sí, porque está más cerca. Yo creo que ahora con la crisis, está más a mano que cualquier otro sitio, y se evita con aviones. Además, es el único sitio de España que cuando vas allí se te ponen los sobacos negros. Porque vas todo el día. Adiós. Adiós. Y entonces viene con el sobaquillo negro. Pues. El pechiste está incluido también. Nos está grabando, al favor. ¿Y qué haces en Mallorca? La conocemos tanto. Playa, gamba, cervecita, pescadito y dormí mucho. Que paso vamos de vacaciones. Y yo a la playa y a muchas tiendas. ¿Y te compras muchas cosas? Sí, y muchas de las que me encantan. ¿A ti dónde te gusta ir de vacaciones? Me gustaría ir de vacaciones a cooperar con algún proyecto de conservación de la naturaleza. Pues a mí me gusta veranear viendo conciertos. Si son de los grupos que a mí me gustan. Si son aquí cerca, pues es menos el desplazamiento. Pero si son lejos, pues solo a lo mejor puedes ir a uno o dos como mucho. Porque conlleva un traslado importante. ¿Cree que en Badajoz se llevan a cabo suficientes proyectos de este tipo? Yo creo que está poco promocionado. Hay organizaciones o NG que tienen estas posibilidades. Pero yo creo que la gente lo conoce poco. Es un turismo diferente. Claro, más que turismo es ganas de hacer otras cosas, como otras alternativas. Y vas a trabajar, pero te aporta mucho y tú recibes mucho. Y tú también aportas un granito de arena a esas cosas. ¿Y aprovechas los conciertos para conocer sitios nuevos? Sí, se hace un poco de turismo por la ciudad. Y luego ya por la noche del concierto y el siguiente más turismo. Y si te quieres quedar allí unos días, pues... ¿Y crees que en Badajoz eso es común? ¿Que la gente vaya de concierto en verano? No lo sé. Aquí hay mucha variedad. No hay en el ámbito cultural y musical. Los grupos suelen ser casi siempre del mismo ámbito. Si les gusta, pues muchos conciertos. Y si no, pues pocos. Claro. Yo no me he ido de vacaciones porque todavía no he podido cogerlas. ¿Y cuando las cojas, dónde le gustaría ir? Pues me quedaré aquí porque tengo un niño recién nacido y no me puedo ir a ningún sitio. Es como decir, es donde hay que visitar nuestra tierra, que es muy bonita. Estar aquí también me gusta mucho. A disfrutar del trabajo y de mi ciudad, Badajoz, y de mi familia. Claro. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Venga! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! No, no, no.